El presidente Guillermo Lazo, una vez recuperado de su salud, convocó a los ministros del Frente de Seguridad al Palacio de Carondelet para tomar algunas decisiones. La reunión será a las 17 horas. El mandatario y sus ministros revisarán la declaratoria de terroristas a los grupos de delincuencia organizada que estaba en la agenda del Consejo de Seguridad Pública del Estado el pasado 15 de abril, suspendida por la enfermedad del presidente. Para definir las nuevas políticas de seguridad, el gobierno contactó a un grupo de expertos quienes presentaron este fin de semana un documento al Ejecutivo con las propuestas y la hoja de ruta que consideran necesarias para enfrentar a las bandas delincuenciales que operan en todo el país. Otra decisión que debe tomar el presidente es la designación del nuevo secretario de Seguridad, en reemplazo de Diego Ordóñez, quien renunció tras la masacre en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas el pasado 11 de abril, en donde delincuentes identificados con el grupo Los Tiguerones mataron a nueve personas. En la reunión de este lunes, el Frente de Seguridad también evaluará los resultados de los 13 días de operaciones coordinadas entre la policía y las Fuerzas Armadas en Esmeraldas.